A mi viejo Chale Yo te vi Yo le voy a ponerlo ahí dije A ver, a ver quien me ve que me pongo ahí Jajajaja Pero Lili Al lado de mi madre Chale no me dio tiempo de hablar No se vio nada wey AY Me llévalo Para todas las que si lo hago A mi mamá voy al lado donde se vean todos So what? Quien se salio? La partida mas larga Quien se salio? Quien se salio? Era yo wey me saco esta madre Ah no mames No mames Por favor Ya me tiene que tocar a mi Pierro Ah ok como decía hace rato me voy a ir Donde se vean todos la mayoria Nadie se va? En serio? Nadie se va? Perdón tengo mi hija Que pedo? Que? Que paso? Pero compañero yo solamente les quiero decir Una buena partida es que no se los dije antes de empezar Ahhhh Jajaja Es el papa Willy Jajaja Que pedo contigo Yo voy a esquipear Jajaja 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 Cuidado hijo cuidado Cuidado Esto es muy peligroso eh Nada mas para decirles una buena partida yo tambien voy a hacer eso Jajaja Siempre que hago estas tareas de No 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 Jajaja Ay venían saliendo dos Y vi el rojo Ah hola compis Por favor Compis No me mates gracias Ay Ay Que me toque de la vuelta Para poder Y por las demas tareas Ay Carajo Ok Escaneo 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 Corre 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 Gracias 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 Ah gracias Ahí esta Si se contar vatos Jajaja Ay wey No vi que color era No vi que color Otra vez la iluminacion Oh coño 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 Gracias Quien sea el impostor No las Oh Oh Ah me encerro No 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 me encerro Me encerro en el almacén Perros No Ay wey Ay Gracias No me mates 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 Oh Es blanco Es blanco wey Es blanco Mamaste wey Mamaste Como sabes Y Estaba Yo iba Yo venia de electricidad Estaba haciendo las misiones de arriba Ajá Y Justito mato al rojo Y el blanco Mon Mon Si Mon Jajajaja Si Mon Yo pensi que era el hermano de Salomon Si Lo muerto Y I Victoria Ganamos Amigos Te toco dos veces wey Jaja No me toco hacer ni impostor Los odio Malditos desayunos de juego, lo cierto, los amo Bueno, tan siquiera no me mataron Al inicio, entonces ya salgo ¡Vámonos de aquí! Antes que me mate Eh, hasta acá tengo una Hola Ok, me voy a regresar Solo para ver si el El blanco Mató al rojo ¿Otra vez el blanco? ¿Qué pedo? ¿Qué? Estaron cámaras y vi el azul salido de una alcantarilla Ah, cam... ¡Otra vez, Lili! ¡Campero! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se abuguió el juego! Estás muerto, mao No, ah, Lili No manches, Lili, se abuguió el juego También, también, pero yo no soy Espérate, Lili ¿Por qué mataron por el compi? Pobre Andalias, güey ¡Otra vez! ¡Otra vez, compi! También se quedó donde le dejé Pinche compi, ahora me tengo que cuidar de él Lo que segurito me va a matar a mí Va a ir por mí el perro Ese burrito ¡Ay, güey! ¡Ah! Porque odio estos Odio esto, odio esto ¡Pinche Juan! ¡No manches! ¡Ya iba a acabar, perro! ¡No! ¡Morado! ¡Acá está mi cuerpo! ¡Acá está mi cuerpo! ¿Por qué no lo puedes ver? ¡Maldito sea! ¡No manches! ¡Y me tardé mucho! ¡Ay, güey! Lo tengo que reportar En cualquier momento ¡Ay, güey! ¿Ya lo reportaron? ¡No! ¡No manches! ¿Cómo? No me van a reportar Mi cuerpo ¡Ah! ¡No puede ser! ¿No me van a reportar Mi cuerpo? ¿En serio? ¡Ah, chale! Hablemos caca Como siempre ¡Va a ganar el impostor! ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿La cuaté con una misión? ¿En serio? ¡A ver! ¡Ah, ya! Vamos que no puedo Este... Reportar mi propio cuerpo Cuando ya me matara ¡Ah! ¡Yusa! ¡Yusa! ¡Reportar mi cuerpo! ¡No! ¡Cielo! ¡No! ¡Pare esto! ¡Yusa! ¡Acá! ¡Mi cuerpo! ¡Acá! ¡Acá! ¡No, pinche! ¡Ya lo voy a matar! ¡Sí! ¡Pin... ¡Pinche! ¡Compi! ¿Tú eres la esperanza? ¡No! ¡No hay gato! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Taputa! ¡Ojo! Encontré un cuerpo En el motor de abajo Iba yo a rellenar la gasolina de ahí Y... Pues ahí lo encontré En la mala puerta Nomás lo encontré Con el momo En la electricidad Pero... Pues es Lo único que tengo que decir ¿Qué dices, Blanco? ¡Sí! ¡Sí! Y no me van a decir nada Blanco Blanco No, ma... No, ese blanco me engaño ¿Qué pasó hijo? Pues que ya te que Escuchas nada más ¿Qué palabras decía güey? Gracias por ver el video